Que no lo puede negar, que no lo puede negar, que no lo puede negar Ah, ese negro maní Un poco más de retorno hermano, se bajó mucho el retorno Estoy pedido, soy el médico, identifico a mi papá Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento nada Nunca he sido el típico tipo, soy distinto, químico Solo rapeando en un micro se me quitó los típicos En frente tuyo esperando el momento, depende de manejar esa vida de tu cuerpo Un vecino de hermanos peleando por lo nuestro Voy a hacerle a levantar la mano y a hacer falta el riesgo No soy un canto, no soy un valiente, piante Apléndido en ser pobre no significa ser ignorante Choro de verdad pelea, moriré a grande Machoro, machoro, que no puede reposar mi presente Abajo contra la corriente, la corriente en la heavy no siempre corta mi gente El rap es un delito y yo soy el culpable Hacerlo estricto como los gritos de mi papá La mano viene arriba con chino y pared El rap es un delito y yo soy el culpable Hacerlo estricto como los gritos de mi papá Solo va a ganar con la ganas que fue garanté Es mentira tocando, es hora a mí que no te fue Estamos dentro antes que existiera la internet Desde que el rap vive en mí, de eso sí me enamoré Tenemos gozos rotales, fritales de lo grande Tuicio porque es tu confidencial en el parlante Contando buenos también, el corte mi vida en Santiago Norte Patinando en el chamba de Madrid Camando con lo que había, la poesía Medias del pismo, también ya siempre lo hacía La total galería de lo que muchos se creían Y solo confiar en mí, andar con la autonomía Descortar a México, mi brona, de mi cola Esta forma de dominar la bronza, la forma de informar su norma Que sepa en mi nombre, no quiere decir que me conozcas Que sepa en mi nombre, no quiere decir que me conozcas Juanita Guille, esto aquí no es mi gola, mucha honra Así de simple, así de corta Así de simple, así de corta Deja la escuela Deja la escuela De José Fuera Somos hijos y hijas De la clase obrera Mi conciera madre es buena Morena como mi abuela Le tengo a mi hermano Flavio en la guitarra Flavio en la canción Flavio en la canción Flavio en la canción Desde Conchalí, desde Conchalí, es el Frente Sur, el corazón y la actitud, quisieron taparnos en tierra, no saben que venimos de ella, no saben que venimos de ella, quisieron taparnos en tierra, no saben que nuestro Nehuen viene de ella. ¡Gracias!